Capitán, ¿qué puedes decirnos sobre esas acusaciones en tu contra, hermano? Ya. ¿Hm? Pero el Capitán. ¿Cuál es el Capitán? ¿Qué puedes decirnos sobre esas acusaciones de robo de motocicletas? Eso es mentira. Eso es mentira, entonces. Claro. ¿Y por qué te acusan, hermano? ¿Eh? ¿Por qué te acusan, hermano? Yo no estaba preso. ¿Hm? Yo estaba preso. Pero ahora te acusan de robarte varias motocicletas. Es mentira. Gente, adquiriendo ese daño. ¿Y por qué te acusan? Sí. ¿Por qué te acusan de fresa? ¿Por qué crees que te hacen daño, Capitán? Eso es algo. Ustedes le digan mucho. No, nosotros no, mi hijo. Oh, oh, oh.